Cuando se habla de gracia, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que se entiende parte de lo que es la gracia, pero no se entiende toda la definición completa. He escuchado muchas personas que enseñan, predican y viven la gracia, y lo digo de esta manera, de una manera irresponsable. Ellos dicen, bueno, yo puedo pecar, yo puedo caer, yo puedo hacer cualquier cosa. Y como el Señor me ama, y como he encontrado gracia delante de Él, Él me va a levantar y voy a seguir adelante como si no ha pasado nada. Lo que yo quiero que usted vaya entendiendo ya es que lo que hace el Señor es que le da su poder divino para que entonces usted viva una vida de rectitud. Usted no tuvo que hacer nada para que Dios operara el milagro del nuevo nacimiento en su vida. Sin embargo, dice el apóstol Pedro, junto con ese regalo de la salvación, viene una impartición de parte de Dios para que usted viva una vida recta. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Pero es que cuesta ser santo, paz y santidad. Ay, es que Dios sabe que yo soy débil, por eso le dio la gracia. Para que cuando usted comience a temblar y va a caer en una situación, usted le diga Señor, dame tu poder divino, dame tu gracia. Porque no hay necesidad que usted caiga para saborear, para disgustar la gracia de Dios. No, ese es el poder que viene, lo activa, lo pone firme y usted dice, no le voy a ceder mi vida, ni mi tiempo, ni mi dinero, ni nada al pecado. Denle un aplauso al Señor por eso. Gracias. 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 Gracias.